¡Así! Yo soy Roselino Camero, uno de los integrantes del Grupo Palastino. Mi función en el Grupo es Maracquero y Paleta. Tengo aquí en el Grupo hace ya 25 años. Soy coordinador de baile. Me empiezo de darles ensayo a los niños y a los adultos. Lo primero que se les da a los niños para el aprendizaje es darles primero sus calentamientos a ellos y agarrarlos y irles llevándoles los pies para que ellos vayan adornando el paso del tamunangui como debió ser. Para que ellos aprendan de una manera más fácil. Irles dándoles los ejercicios para que ellos tengan los mejores movimientos. Ya cuando ellos ya están bien movidos de los pies, entonces se les hacen otros ensayos para que ellos puedan agarrar mejor cultura para que ellos tengan mejor soltura para aprender mejor. Como las personas que se han ido presentando con esta sagrada agrupación, verdad que un sagrado viejo cuando hablo de sagrados por aquellas experiencias y por aquellos conocimientos que no he venido dejando, verdad que nos gusta. Tengo 15 años aproximadamente en esta agrupación. Ejecuto este instrumento, no cuando llegué a la agrupación, pero hoy en día sí. Y me siento orgulloso de verdad de estar en esta agrupación, la religión, el respeto que debemos llevar a través de una tradición. No cuando nacemos en una agrupación, cualquiera persona nos lleva esa espiritualidad, pero a través de esos años, verdad que nos sentimos y vamos agarrando lo que llamamos nosotros ese sabor o ese gusto por una religión o por un movimiento. Cuando siempre y cuando se haga a través de nuestro Santo Padre como es Dios, su Santo Hijo Jesús, a través de San Antonio, verdad. No nacemos con ese conocimiento, pero nos vamos haciendo. Hoy en día, como muy particular en esta agrupación, me siento muy bien con todas las tormentas y con todas aquellas cosas benditas que nos puede mandar nuestro Santo Padre porque sin tropiezo nunca va a haber un triunfo, sin tropiezo nunca va a haber una gloria y así estamos. No es fácil mantenerse dentro de una agrupación durante 15 años, porque hay personas que han nacido, deben tener 30, 40 años, y yo integro esa agrupación con mucho orgullo. Yo soy enterarte, soy como decía, un renaciente del Grupo Palavecino, porque yo empecé a ver, ya yo a los nueve años ya yo jugaba en el Grupo Palavecino, lo que dijo aquí el compañero Julio. A mí nadie me enseñó a hacer tamonangueros. Yo aprendí por mi propia voluntad. La juega de batalla mía fue como una juega natural. Duré en Palavecino toda mi vida. Me fui, el segundo grupo fue Sol de Lara. Me retiré ese grupo y aquí estoy ayudando al Grupo Palavecino porque me encuentro lo que se llama satisfecho y con gusto de ver el grupo de un fallecimiento como fue mi tío Ofracio, que es un fundador de este Grupo Palavecino. Y me siento con orgullo y me siento como si fueran todos mis hermanos, no tan solo del grupo, sino todos los que estamos a este alrededor, porque me siento orgulloso de ver el Grupo Palavecino. El grupo de mi tío Ofracio que lo tenemos aquí espiritualmente acompañándolo y me siento orgulloso de yo estar hoy aquí acompañándolo, porque ellos siempre me han invitado a este grupo. llamar el grupo de mi tío Ofracio которой y a ti médico no vive la el único grupo de mi tío Ofracio que le radiós. Y mi tío Ofracio que lo gambo de mi tío ojo que la llamar el grupo de mi tío ome ei. Y si quieres seguir 꼼준os y Scaleas, las obras, las obras, las obras, las obras para las obras acabas de Esta es una creencia que viene de nuestras abuelas y eso nos inculcaron a nosotros. Y lo que tú pides es con mucha fe, ¿verdad? Y se concedió, gracias a Dios y a Él que intercedió ante Dios por mí, deseo. Y bueno, aquí estamos, pagándoles la promesa. ¡Gracias! Nah, en el final de asoci flowing a la plana para el cumpleaños aquí. ¡Gracias! 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 Yo te diría lo que diría mi papá. Siempre lo decía en todos lados cuando lo entrevistaba. Le hacía un llamado a la juventud, más que todo, que siguieran con esa tradición que era muy bonita para que nunca se acabe. Bueno, que siguieran, igual como era mi papá, pues, igual como están mis hijos, que desde pequeños están. Y ojalá sigan así. Al igual que mis hijos, otros niños que sigan igual que él. Siempre me decía, mi hija, hasta el final, no me dejes de caer, cuídeme los instrumentos. Siempre me decía. Y ahí estamos todavía batallando. Porque tenemos que seguir la tradición. No solamente con la familia, con otros niños de fuera. Tenemos que seguir la tradición de aquí Caudares, porque si no, no prosigue nada, no sigue la cultura ni nada. No como siempre. ons por el este mart En esta divina En esta divina Con felicidad De todo el infierno tiembla, de todo el infierno tiembla, de todo el infierno tiembla. Amén. Amén.